Las nuevas tecnologías dan buenos resultados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las cámaras de vigilancia instaladas en todo el estado recibieron un informe de San Cristóbal de las Casas, una denuncia de robo de dos autos en el boulevard Ignacio Allende del municipio de San Cristóbal de las Casas y en el tramo carretero Las Rosas Comitán, que fue enviada al 911, dieron seguimiento y localizaron a los dos vehículos circulando. Vea usted estos aspectos. Los operadores del centro de atención de la llamada emergencia 911, pertenecientes a la Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, el C4I, diseñaron un perímetro virtual sobre estas zonas. Mientras tanto, agentes de la Policía Estatal, Preventiva y Municipal implementaron un operativo de búsqueda, el cual fue reforzado mediante las indicaciones proporcionadas por el personal del C4I, quienes en todo momento dieron seguimiento con el monitoreo virtual. A minutos del operativo, informados, ubicaron los vehículos cuando circulaban sobre el periférico norte a la altura del ejido del Pinar y Boulevard Juan Sabines del municipio de San Cristóbal, en donde sus conductores no pudieron acreditar la legal propiedad, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará el plazo constitucional y su situación jurídica. Las cámaras funcionan. Soy Daniel Flores Meneses, y esta fue mi crónica.